Hola soy Carmen y estás en carmina spa si es la primera vez que pasas por aquí te doy la bienvenida en este tutorial te muestro como con pocos materiales y reciclando puedes hacer un cuadro u objeto decorativo súper chulo antes de empezar quiero enseñarte este trabajo que hizo una seguidora del canal ella es anabella ratinjo aprovecho para darle las gracias por hacer mi trabajo y mostrármelo en la cajita de información te dejo el enlace al vídeo de cómo lo hice bueno y ahora vamos con el tutorial de hoy me acompaña si venga que empezamos lo primero que hago es decorar esta tabla de corte lo que ves tapado es la marca luego fuera de cámara terminar esa parte para empezar paso bastante cola blanca de carpintero por la superficie como estás viendo esto es pintura blanca de pared al agua doy pinceladas cortas y en distintas direcciones sobre la cola como si estuviese haciendo un craquelado le paso el secador así habrá zonas que se craquelarán y zonas que quedarán como si de una pared de piedra se tratase es una forma de darle una textura diferente sigo haciendo lo mismo hasta cubrir toda la superficie de la tabla y y ¿Ves? Parece una pared de piedra, ¿a que sí? Ahora en la parte trasera enrosco una hembrilla para poder colgarlo En la parte de delante pego con silicona un enganche que tenía por casa También voy a reciclar este tarro de cristal, estos son palitos de helado que he ido guardando Los pego al tarro con cola blanca de carpintero, ¡mira cómo lo hago! Aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho Y recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones cuando suba un vídeo ¿Te has suscrito ya? ¡No! ¡Venga! Dale al botoncito rojo que hay bajo el vídeo Me encantaría volver a tenerte por aquí en mis próximos vídeos ¿Ya? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es alambre de aluminio para alambrismo o bisutería Corto un trozo y voy midiendo con el tarro y la base el asa que le voy a hacer Doblo en los laterales y enrollo sobre sí mismo, como veis en pantalla Dejo una especie de arandela, retuerzo y hago lo mismo con el otro lado Una vez que lo tengo Lo moldeo para darle la forma de asa o agarradera Mido un trozo que me dé para dar dos vueltas al cuello del tarro y corto Una vez que tengo la medida, introduzco un extremo por una de las arandelas del asa Y el otro extremo por la otra arandela del asa Mido dejando un trozo en un extremo y en la unión con la arandela doy una vuelta sobre sí mismo para asegurar Vuelvo a medir y hago lo mismo con la otra arandela Con el sobrante largo doy las dos vueltas sobre el cuello del tarro y uno los extremos retorciéndolos entre sí Es muy fácil, mira como lo hago ¿Ves cómo queda? A continuación separo las flores de este ramo y las corto a la altura del tarro Una vez todo preparado, introduzco una vela de té a pilas y después las flores Las acomodo y cuelgo el tarro en la tabla Y aquí lo tienes No me digas que no es fácil de hacer y con un resultado fantástico Si no tienes velas, también puedes introducir una tira de luces LED e iluminar cualquier rincón de tu hogar con tus flores favoritas Cuéntame, ¿te animarás a hacerlo? Espero que sí y también espero que me mandes las fotos de tu trabajo Me hará mucha ilusión verlo Para ello, etiquétame en cualquiera de mis redes sociales Las tienes en la cajita de información del vídeo Seguro que no me lo perderé Además, sacaré tu trabajo en uno de mis vídeos Te doy las gracias por haber pasado por el canal y por haber visto el vídeo Espero que te haya gustado O al menos que te haya entretenido Un momento, no te vayas sin dejarme tu like y un lindo comentario Ah, y suscríbete Es gratis, no cuesta dinerito Así me ayudarás mucho Además de hacerme muy feliz Y un último favor ¿Qué tal si lo compartes en tus redes sociales y con tus amistades? Así llegará a más personas Y ya llegó el momento de la despedida ¿Cómo? Como siempre Mandándote un millón de besos Y muchos abrazos Adiós